Sufrió bastante desde niño trabajando en los campos del huiteco donde le nació Poco a poco fue creciendo y nunca perdió el respeto, era un hombre de buen corazón Anduvo en varios lados y aunque fue enamorado siempre a su familia dedicó Como un hombre de verdad trabajando en las tierras, humilde desde que nació Él fue don Juan Molina, padre mío te recordaré Agradezco por tus consejos que me hicieron un hombre de bien Llevamos la misma sangre y hasta el mismo carácter también Aunque niego que me haces falta, yo siempre te recordaré Y con respeto se va hasta el cielo Puro Molina, desde el rancho, compadre Puro Gerencia 04 viejón Como olvidar esos momentos que con tos tú y yo vivimos donde me enseñaste a trabajar Aunque le haces falta mamá, en su corazón tú vivirás Veniste desde abajo y eso ni como dudarlo Hombre querido, así fuiste papá Trabajando día a día para que nunca nos faltara el pan Sé muy bien que hasta escucharme Yo te canto, yo te canto con el corazón Lloro al extrañarte Tus abrazos pa' calmar este dolor Tus consejos, tus regaños Yo jamás he de olvidar Aunque nunca te lo dije Orgulloso estoy de ti, mi querido papá Yo jamás he de olvidar Yo jamás he de olvidar